Y está terminando, la autora Samon anuncia que las filmaciones de 4 Minutes la serie estarían por terminar y la era de su más esperada serie Sperme Your Mercy, su famoso y esperado Biel adaptado de la novela Eutanasia, hacia donde J.L. y Thor serán los protagonistas de esta serie siendo Tim y Gon respectivamente. La autora dejó saber que 4 Minutes estará por terminar pronto y comenzarán las filmaciones y también el workshop junto a J.L. y Thor, su famosa novela es una de las más esperadas adaptaciones que será traída por la famosa cadena 131, quienes lanzaron hace principios de año un trailer piloto y se espera que ambos actores comiencen oficialmente el workshop y las filmaciones. Sigue la historia del Dr. Gon, un médico que aboga abiertamente por la práctica de la Eutanasia, cuando la policía comienza a notar un aumento de personas desaparecidas. La persona sospechosa se convierte en el Dr. Gon, quien en principio abogaba por esta práctica, ahora se convierte en el principal sospechoso, llevándolo a una cacería. La serie estaba prevista para finales de este año, aún no se sabe si se realizará o no para este año o el 2025. Sin embargo, esto abre la puerta chicos, aquí muy pronto tendremos novedades de 4 Minutes y también de Esper Me Your Mercy, basada en la famosísima novela de Samon. Cuéntame, ¿tú estás esperando este nuevo bien? Billy y Babe sorprendieron a todos en el segundo episodio de Mumu y Tofu, su reality vlog, que actualmente se emite dos veces al mes. Los artistas nos muestran cómo vivieron detrás de escena y donde los momentos dulces y tiernos no faltaron por parte de Mumu y Tofu, ambos artistas lucen más juntos que nunca donde quiera que van. Actualmente, ambos artistas se preparan para lo que serán sus próximos proyectos, tengamos en cuenta que ya habían anunciado que quizás se venga una nueva serie con esta famosa dupla. Actualmente se encuentran trabajando arduamente y pues estos vlogs nos muestran cuánto cariño se tienen el uno al otro y pues esta vez no fue la excepción. Ambos protagonizaron momentos así de dulces prácticamente desde que el segundo episodio empezó. Ya pueden ir a verlo completo en el canal oficial de Idol Factory donde se encuentra posteado el episodio 1 también. Ambos chicos lo dan todo donde quiera que van, este día no fue la excepción. Yo creo que todos estamos muy contentos de ver a Billy y Babe en este reality vlog que se convierte en el primero por parte de Tailandia. Recordemos que el primero fue hecho por City Boy Log. Que se encuentra en Corea del Sur, sin duda una dupla única cargada de talento y muchísima química donde quiera que van. Mumu y Tofu lucen más juntos que nunca y con un cariño excepcional. Cuéntame, ya fueron a ver el segundo episodio, ¿qué les pareció? Todo esto luce bastante divertido. Cuéntame, ¿tú estás viendo este reality vlog? Pueden ir a verlo en el canal oficial. Pony y Puguin celebran 5 años juntos de amistad. Los dos artistas y sus fans celebraron este acontecimiento con muchísimas fotos y videos de la pareja. Prácticamente desde que se conocieron. Pony y Puguin lo dan todo a donde quiera que van. Recordemos que Puguin viajó hace poco a París donde está con el Tai Niu. Y a todo esto, Pony ha estado siempre pendiente de él todo este viaje. Ambos artistas tuvieron la oportunidad de presentar varios videos inéditos. De lo que fue algunas filmaciones que han tenido juntos, se ve la gran amistad que han formado. Durante todo este tiempo que han tenido para trabajar juntos. Recientemente, ambos se refirieron a esta oportunidad que tuvieron de volver para la serie We Are. Que ha sido un total éxito. No solamente en Tailandia, sino también en muchísimos países quienes se encuentran prendados. De esta que se ha vuelto una de las series más largas de GMM. Con más de 16 capítulos. Y es que los dos artistas desbordan química y talento. A donde quiera que van. Esta vez no fue la excepción. Y yo creo que han sido 5 años de mucha experiencia. De muchos momentos dignos de ser compartidos. Y de conocer a dos talentosos artistas que nos han conquistado con toda su química. Y con esa confianza que han dado a todos los fans quienes son sus seguidores. Sin duda una dupla cargada de muchísimo talento. A quienes estamos esperando ver en nuevos proyectos. Y pues les deseamos lo mejor a ambos artistas. Y que celebren a lo grande estos 5 años. Y vamos por muchos más. ¿Ustedes ya les fueron a desear felices 5 años? ¿Quién más celebró este quinto aniversario? Déjamelo saber. ¿Qué es lo que hacen? 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 Forbid. Forbid desborna su química. En un live especial para la famosa cadena ITG. Plataforma actual. Donde se emite toda la semana su serie Love Sea. Que el día de ayer estrenó un episodio cargadísimo de emociones. Y donde así de juntos es como encontramos a esta fabulosa dupla. Los dos artistas destacaron que filmar fuera de la ciudad y estar juntos en la playa realmente hizo que se acercaran no solamente a sus personajes, sino también personalmente dijo que los dos se sienten más unidos que nunca después de haber trabajado. Esta vez como los protagonistas oficiales en esta famosa producción, esperada y escrita por la famosa Mami. Y pues los dos artistas tuvieron mucho para decir y hacer en distintos juegos donde demuestran cuánto cariño se tienen estos dos artistas, que sin duda desbordan muchísima química en cualquier lugar a donde van. Prácticamente desde que salió la serie hemos podido ver cuánto cariño se tienen estos dos chicos y la confianza tan grande que tienen para realizar cualquier tipo de actividad. Y es que los momentos, los lindos, tiernos y divertidos no se hicieron esperar por parte de esta talentosa dupla, que ya estamos a la espera del cuarto episodio chicos. Y es que esto se ve que se está poniendo cada vez mejor, una serie cargada de muchísima frescura y un amor de verano que podría volverse cada vez más formal. Qué emocionante ver al Forbid, ¿verdad? Ustedes ya eligieron su momento favorito, qué bueno ver a estos dos artistas, ¿verdad? Se llevan súper bien y han compartido cada momento con nosotros. Finalmente están juntos, Ned y JJ sorprendieron a todos el día de hoy, celebrando lo grande el cumpleaños de JJ, que como todos sabemos el día de ayer se realizó un evento especial para conmemorar su honor mástico. Ahí estuvo Ned, quien lo sorprendió en vivo y el día de hoy chicos no fue muy diferente. El artista le llevó un lindo pastel que el propio actor lo compartió. Ambos se encuentran juntos listos para trabajar en su próximo proyecto juntos. Este nuevo BL llamado Love Upon a Time, que los hará debutar por primera vez como una ship en pantalla, tal cual como se había referido Ned. La serie aún no tiene confirmada a la pareja secundaria, sin embargo ellos son los protagonistas oficiales y seguramente ya están leyendo la novela. El artista lució muy contento y feliz junto a su compañero, con quien vivió momentos únicos y tiernos. En lindas actualizaciones pudimos ver que JJ disfrutó al máximo este cumpleaños, destacó este gran presente que le dio Ned. Y pues se ve que los dos harán una linda parejita, ¿verdad? Qué bueno ver a Ned y JJ celebrando el primer cumpleaños juntos. Y pues estamos seguros que traerán muchísimas sorpresas conforme vaya avanzando el trabajo. Qué bueno verlos, ¿verdad? ¿Quién no adoró ver a esta linda parejita? Que sin duda y estamos queriendo saber más sobre esta nueva producción que traerán de la mano de estos dos talentosos artistas. Así que déjame saber quién más vio todo lo que vivimos en el evento de ayer. JJ incluso hizo un live donde tuvo mucho para decir. Se ve que él está muy contento. Sí, a ti, a mi película y a ti, a ti. Y no va más la ship, ya del ya Fierce, oficialmente fue visto en GMMTV. Por lo cual se comenzó a especular que él ya estaría en las filas como un nuevo artista. El actor estuvo el día de hoy en lo que fue las instalaciones de GMM, tal cual como cuando vimos al One Prime. Muchos creen que quizá ya es parte de la empresa, sin embargo aún no ha sido anunciado. El artista actualmente se encuentra trabajando con My Man Wai en lo que es la nueva serie Love Sea, donde lo vimos en el primer capítulo que era parte del elenco, quizá como un cameo. El actor ha tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos junto a Fierce, cuando aún eran una ship. Tras meses de no verlos juntos, muchos dijeron que quizá ya se encuentre dentro de otra empresa. Y como el día de hoy se confirmó, él se encuentra en GMM, pues muchos especulan que muy pronto podría ser anunciado. Su gran ingreso a esta linda empresa, donde se reuniría con varios de sus amigos. Qué bonito, ¿verdad? ¿Ustedes creen que él se encuentre ya dentro de GMM? Qué bonito sería volver a ver a Jack, quien tiene mucho talento y que actualmente se ha encontrado trabajando en distintos proyectos, ya no como protagonista principal. Sin embargo, a la espera de algún nuevo proyecto, recordemos que Fierce actualmente pertenece a una nueva empresa, por lo cual es imposible casi que ellos vuelvan a trabajar juntos. Sin embargo, les deseamos lo mejor a ambos chicos, que nos conquistaron en la serie Don't Say No, y en muchas más que en las cuales tuvieron la oportunidad de trabajar juntos. Si este sea el camino que ya eligió, pues le deseamos lo mejor al artista. Cuéntame, ¿tú también te emocionaste de verlo? ¿Quién más quiere a estos dos talentosos muchachos? Bride ha vuelto el actor sorprende a todos con su llegada a Hong Kong, como el representante oficial de la famosa marca Burberry, de la cual el artista es su embajador oficial en Tailandia. El actor fue recibido y ovacionado por muchísimos fans, quienes se dieron cita en el aeropuerto para ir a verlo. El actor lució muy contento y tuvo la oportunidad de conversar y hasta firmarles autógrafos a todos quienes se dieron cita para conversar junto a él. El actor lució muy contento, recordemos que tiene programado un nuevo evento para esta famosa marca que se prevé y se lleve a cabo en las próximas horas. El artista luce más lindo que nunca, recordemos que ha estado tomándose unas merecidas vacaciones después de todo el trabajo que ha estado realizando durante todos estos años, esta vez visitando a sus parientes en Estados Unidos. Con su gran regreso se prevé que se anuncie más proyectos. El actor lo dio todo de principio a fin y sin duda nos deja ver cuánto cariño tiene hacia los fans. Esta vez lució muy cercano a ellos, de hecho les permitió hacerle preguntas, aceptó halagos y hasta les firmó autógrafos. Qué bueno ver a Bright, ¿verdad? Estamos muy contentos por verlo y pues sí estamos esperando el famoso evento que lo reunirá con varios artistas del medio y donde seguramente lo dará todo de principio a fin. Un artista único y sin igual. Salgo al pezak telev países. ¿Alguien de nuevo? ¿Alguien de nuevo? Do's de nuevo? ¿Alguien de nuevo? ¿Alguien de nuevo? ¡Suscríbete al canal!